Y en estos momentos están haciendo su pase, están presentando su saludo a la tribuna oficial, el jefe del agrupamiento naval con su estado mayor, el contribuyente Luis Máximo García Barrio Nuevo. Es entonces la banda de músicos de la Marina de Guerra del Perú que está anunciando ya la llegada de este agrupamiento de la Marina de Guerra. Así es, y nos acompaña ahora en la mesa de conducción la comandante Magali Garmenti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Pilar. Buenos días, Juan Carlos. Para mí es un honor estar presente aquí en esta fiesta de la patria y poder ver en primer plano cómo nuestras Fuerzas Armadas dan su saludo y homenaje a nuestro Perú. Estamos comentando justamente que bajo los soporres de la marcha escuadra peruana interpretada por esta magnífica banda de músicos de la Marina de Guerra van anunciando entonces ya la llegada de este gran agrupamiento naval. Efectivamente, la banda de músicos de la Marina de Guerra del Perú que está presidida por el técnico primero Isaías Pacheco Apaz. Es importante mencionar esto porque es una banda que forma parte de la Marina de Guerra y que está presente en todo nuestro país. Desde muy temprano nos preguntábamos un poco cuál es la preparación que ellos reciben porque en realidad es un trabajo muy profesional el que presentan. Así es. Marina de Guerra del Perú entonces. Lo primero que vemos es el grupo de banderas de guerra. ¿Y qué es esto? Este bosque de banderas representa a cada una de las unidades, ¿verdad? Es como un distintivo de todos los que están desfilando en este aniversario patria. Claro, el personal naval está conformado por compañías que representan al agrupamiento naval y la escolta de la Marina de Guerra. Como ustedes podrán observar y bueno para que todo el público del Perú conozca la Marina está conformada por dos comandancias operativas. La Comandancia General del Pacífico y la Comandancia General de la Amazonía. La Comandancia General del Pacífico tiene a su cargo la fuerza de superficie, la fuerza de submarinos, la fuerza de aviación naval y operaciones especiales y de infantería de Marina. La Marina no son solo buques, como muchos piensan, sino también estamos en el aire, en el mar y en la tierra. Y precisamente ahora estamos viendo el base de la compañía histórica Juan Fanning de la Fuerza de Infantería de la Marina. Como uno de los héroes máximos de la Marina de Guerra, que participó en la guerra del Pacífico, como uno de los jefes máximos y que murió en la batalla de Miraflores. En la batalla de Miraflores a cargo de la guarnición de Marina. Y es en honor a este héroe naval que se forma la compañía Fanning en el año de 1984. Por el entonces capitán de Navío, Carlos Tugino Arias Lleiber, que hoy lo tenemos como congresista. El tubo es alineado. Está en la tribuna principal de estos momentos. ¿Quiénes conforman tanto la compañía? Bueno, la compañía Fanning está formada en su integridad por personal del servicio militar. Son jóvenes que provienen de todos los puntos de nuestro país y que están orgullosos de vestir ese uniforme que en algún momento lo vistió el héroe de la batalla de Miraflores. Sí, por acá voy a resaltar que lo que buscan los agrupamientos históricos de los institutos armados es recrear el uniforme de época, ¿verdad? Es tal cual vistió Fanning y tal cual se vestía en esa época. Así es, tal cual vistió Fanning y también es importante señalar que es una de las mejores del mundo, es una de las compañías históricas mejores del mundo porque hace una serie de evoluciones a mano, a pie firme, en movimiento, en retretas, en diferentes eventos y representan a nuestro país no solo en el interior para deleite de nuestros compatriotas sino también a nivel internacional. Y lo vamos a tener en pantalla. A nivel internacional ellos también hacen estas demostraciones que son muchísimas demostraciones con gran precisión y destreza. Estos son los cadetes de la escuela naval, ¿verdad? Sí, claro, acabamos de ver el estado mayor de la escuela naval, la escuela naval alma mater de la Marina de Guerra donde se forman los futuros oficiales de nuestra gloriosa institución. Son cinco años de estudio. Son cinco años de estudio en los cuales los cadetes acceden a una educación integral. El cadete no solo se forma académicamente sino también en valores, en disciplina y en formación física haciendo ahínco en los deportes náuticos. Podrán observar al paso de la tribuna oficial que es la compañía histórica de la escuela naval es algo nuevo que se está presentando. Esto no se había visto antes en otros desfiles, es decir, el uniforme histórico de la escuela naval se presenta por primera vez aquí en este 192 aniversario de nuestro intendente. ¿De qué año data este uniforme? Es a fines del siglo XX este uniforme de paño azul como podrán observar y botones dorados fue utilizado por nuestros héroes en la guerra del Pacífico. Este uniforme vistió el gran héroe del Perú, don Miguel Grau Seminario. Comentarles además que este centro superior de estudios es considerado como uno de los mejores de su tipo de América Latina. Acaba incluso de recibir una acreditación internacional de calidad educativa y se convierte en la primera institución de nivel universitario que obtiene esta acreditación educativa reconocida en todo el mundo. ¿Con qué grado egresan los cadetes? Los cadetes egresan al término de los cinco años con el grado de aceres de fragata con el bachillerato en ciencias marítimo navales. Es importante mencionar para todos aquellos jóvenes que tengan la vocación para ser oficial de la Marina de Guerra que no solo se les brinda esta educación en valores y académicas sino también tienen la oportunidad de acceder hasta dos títulos profesionales.